...al fiscal Orlando Martelo, procurador de la República Federativa de Brasil, por en principio haber brindado todas las facilidades para que ambas diligencias se lleven a cabo, por además colaborar con el sistema de administración de justicia del Perú en los procesos tan trascendentes de averiguación de la verdad que llevan a cabo los fiscales José Domingo Pérez Gómez y el fiscal Germán Juárez Atocha. Estamos plenamente satisfechos con el desarrollo de la diligencia. Agradecer la disposición del señor Jorge Simóe Barata, de la empresa Odebrecht también, para que se respondan todas las interrogantes sin exclusión alguna que han sido formuladas por los fiscales, que además han tenido la flexibilidad de poder hacer preguntas, preguntas aclaratorias, preguntas de mayor profundidad para contribuir a tener los mayores elementos posibles del testimonio del señor Jorge Simóe Barata. De tal manera que nos encontramos satisfechos y plenamente y cabalmente interpretados en el deber cumplido. Nos retiramos con la satisfacción de que la diligencia se ha llevado a cabo en una absoluta normalidad y por supuesto a partir de esta situación los fiscales continuarán con las investigaciones que están llevando a cabo hasta el momento. ¿Se han producido algunos trascendidos sobre la diligencia? Bien, no puedo formular ninguna declaración explícita sobre lo que ha sido materia de la OITIVA, de la declaración del señor Jorge Simóe Barata. Hay mucha información, como ustedes podrán entender son poco más de 5 horas de declaración que ha tomado por parte de no solamente los fiscales que han estado presentes, sino también por parte de los abogados defensores, que han ejercido plenamente su trabajo y han materializado la garantía del debido proceso, el derecho a la defensa y el derecho a la contradicción. De tal manera que no puedo generar ningún tipo de detalle específico porque es materia de análisis de parte de los fiscales cada uno en sus respectivas investigaciones, sus pequizas, y sin duda alguna que se trata de una diligencia muy trascendente que va a justificar un trabajo arduo, proactivo de parte de los fiscales que se encuentran a cargo de las investigaciones. ¿Ustedes han solicitado documentos que puedan corroborar el testimonio que brindó Jorge Barata? Mire, de hecho las investigaciones en general tienen que estar estructuradas sobre la base de hipótesis, donde el testimonio es un elemento más dentro de otros. Sin duda alguna es un testimonio sumamente relevante, importantísimo, que creo que convalida plenamente la decisión de los señores fiscales de acudir a activar el mecanismo de cooperación internacional y recoger la declaración del señor Jorge Simóes Barata absolutamente espontánea y sin ninguna restricción. ¿Qué pasará con la información nueva, no me estoy preguntando detalles, sino en la parte de teoría, con la información nueva que trató temas transversales al temario? Es objeto de análisis de cada fiscal, cada fiscal tiene que tomar decisiones autónomas al respecto, yo no me puedo pronunciar sobre qué decisiones eventualmente vayan a ser tomadas por parte de los fiscales, pero sin duda se trata de información muy relevante, que es lo que puedo comentar. Por ejemplo, ¿Jorge Barata les ha ofrecido o prometido entregar documentos que acrediten su versión? Bueno, eso es algo que no puedo comentar. Sin duda se trata de una investigación en la que el señor Barata ha colaborado plenamente. La empresa Odebrecht también está mostrando toda la colaboración porque tiene que ver también con la documentación que pueda en su momento ser requerida por parte de los fiscales, pero eso es algo sobre lo cual yo no puedo manifestarme, considerando que los fiscales son autónomos dentro del desarrollo de sus investigaciones. ¿Se abren nuevas aristas para la fiscalía ahora? Bueno, es evidente que sí, pero esa es también una respuesta que los fiscales tendrán que evaluar en su momento. ¿Se van satisfechos? Muy satisfechos. Muchas gracias. Bueno, acaba de culminar la declaración del fiscal coordinador de lavado de activos, Rafael Vela, quien ya se retira junto con el fiscal responsable de la investigación, a Kiko Fujimori, José Domingo Pérez, acompañado de su adjunto, el señor Osvaldo Villanueva. Bueno, de esta manera concluimos este interrogatorio que ha durado más de seis horas aquí en la ciudad de Sao Paulo, en Brasil.